Hoy yo como tira pequeño iba cantando una canción para pasar el rato y iba cantando Telefone de la policía La policía va a ver No, no. No, no. No, no. 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 Nada. La policía. No. No, no. No. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 There's a bullet in the dark There's a fire in your heart You will move all mountains That stand in your heart Like fire With fire Like fire With fire Like enemies with love